Ya le comenté a la raza que la otra venía media peloteada, ¿verdad? Esa es la que traía mi compadre antes. ¡Wilson! Le está diciendo la camioneta. Pues esa es mi troca, compadre. Esa es mi troca de la guerra, güey. No es queja porque nosotros sabemos que son camionetas importadas que traen sus detalles y ellos te dicen. Mira, carnal, ahí está. Tú chécala con tu mecánico. Dame un beso. Bueno, y yo. Así no. Necesitamos que llenes la hielera atrás, güey. A la presa, güey. A calarla. A que no se claven como la otra, güey. Por este guacho, ¿cuánto me cobras, compadre? Se me anda calentando, güey. ¿Qué fue lo que sentiste? Iba así, ya cuando estaba parado y de vuelta arranqué. Cuando arrancó, así como que se arranó, güey. Le aceleré y como que... ¡Ey! ¿Qué onda, mi raza? Bienvenidos a un capítulo más de Angelito Lozano y Babyface en Marra Vlogs. Marra Vlogs. ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo andamos? Oigan, el día de hoy ya estamos comenzando un poquito. Bueno, son aproximadamente las 5 de la tarde. Habíamos andado ocupados en la mañana. Mi compadre traía unas vueltas. Yo andaba grabando con los gorditos de la invasión. ¿Hoy no pudiste ir, gordo? No, no. No. No pudo, andaba, me compadre, ocupaba con unas vueltas ahí en la cama. No, sí me levanté, güey. Pero pues yo les dije, ¿qué onda? ¿Me van a esperar? A Chile, el local donde vamos, nos están esperando. Sí, no, no se podía. Eran unos tacos mañaneros. Estaba muy cerrado el tiempo y la neta... Se te hace tarde tantito y ya valió madre. Mueves todo el cuadro de todos. Entonces es preferible no asistir y haces menos daño. A huevo. Pero bueno. Pero de todos nos ha pasado. A lo que tú que chencha. En el video pasado, yo ya había concretado la compra. No concretaba al 100 más, sino que nada más estaba esperando a que me dieran el plaquete y todo eso ya para ayudar el dinero. Y a quedarme con ella, pero en el día que yo me traje la troca, yo al siguiente día en la tarde la llevé a checar. Con el mecánico. Con mi mecánico de confianza. Y nada, o sea, la troca se sentía bien, estaba bien mal. Estaba bien mal la neta. O sea, le faltaban varias piezas. No traía una... No traía una... Mordaza. Una mordaza. Traía un... ¿Cómo se dice? Un resorte suelto. O sea, traía la cre... ¿Cómo se llama la cremallera o cremallera? Cremallera. Cremallera. Estaba estrellada, o sea, a punto de llevarle verga. Entonces, me dijo el mecánico, a Chile, güey, pues no te conviene, carnal. Dijo, mejor búscate otra porque a esta troca la vas a tener que meter más. Así es. Entonces, pues, ya no pude yo documentarlo porque mi compadre se ocupó, yo. No coincidimos, pero fui y entregué la troca yo. Y, pues, busqué otra, güey. Le dije, ¿qué onda, compadre? Ahí mismo. Y le dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué más tienes? Pero dame una que esté buena, compadre. Que tú digas, ¿sabes qué? Esta está chida. Con esta no vas a batallar. Y, este, me dijo, pues, es que te puedo decir varias, compadre. Dijo, pero mejor escógele la que tú quieras y llévatela. Ve, chécala. Si te dicen que está bien y te parece, pues, vienes y ya hacemos trato. ¿No? Está bueno. Entonces, pues, me traje una Lobo 2003. Este, una Lariat. Para que vean que sí leemos sus comentarios. Hay un compa, un compa lo comentó. Esa Lobo me gusta, pues, babyface. Es esta. Es esta. Esta ya es otra camioneta. Es otra camioneta. La otra tenía asientos interiores en gris. Y no era piel. No, era, ¿qué era? Era, ¿cómo me dijo el vato? ¿Pini piel? Algo así. Ok. Pero esta sí es piel, piel de verga y desencudo. Nada te queda. Pero así es piel. Es de burro, gordo. Porque esta le haces así y se hace maleta. Este, entonces, está bien chida, carnal. Pero yo aquí, como quiera, ya le detecté sus detallitos. Cosa que se puede arreglar, ¿verdad? Claro. Fácilmente. Pero bueno, pues, ahorita lo que vamos a hacer, o sea, en detalles estéticos, pues, ya la vimos y la neta, pues, sí está muy chida. Cualquier cosita que hay que darle un retoque. Como quiera, ahorita les dejamos unas imágenes de la troca. Aquí, por ejemplo, trae que mapeojos. Era nomás. Trae que mapeojos, trae que acá para ver. Ah. Mamalón, todo el pedo. Perry. Era. Cuídate, Solomón. Porque al rato vamos a andar con mejores carros que tú. Entonces, a mí en lo personal sí me gustó mucho. La manejo más a gusto también. Este, el Climita jala al 100. Es el tablerito. ¿Perlita va cómoda, Perlita? Súper cómoda, mira. El tablero acá. Ahí va, mira. Es la equipada, o sea, viene bien equipada. Y pues ahorita vamos a llevarla con el mecánico. A ver qué onda, a ver qué nos dice. A ver qué opina. Pues sí, vamos allá para que vean los detalles. Pues igual, para que no se nos haga tarde. Vamos adelantando, gordito. Este, pues qué. A ver que le cheque igual también lo del detalle. Así, a ver si este anda bien de la cremallera. Cómo se siente la transmisión, suspensión. Si le meten el escáner. Vamos a ver qué. A ver qué nos resuelve. Dame una bolsa negra. Mira, esta es la que traía mi compadre antes. ¡Wilson! Le está diciendo la camioneta. ¡Wilson! Fue un buen cambio, gordo. Va a ser, porque todavía no estamos seguros de lo que viene. Todavía no estamos seguros de... Pero, pues esa es mi troca, compadre. Esa es mi troca de la guerra, güey. Así es. Compadre, estábamos conscientes que al comprar así, o sea, no es para nada queja contra el lote. No, no, no. Eso cabe de mencionar también, compadre. Así es. No es queja porque nosotros sabemos que son camionetas importadas que traen sus detalles y ellos... Exactamente. Y te dicen, mira, carnal, ahí está. Tú chécala con tu mecánico. Sí, ellos se ponen para que... Así es, o sea, nunca se peinaron. Oye, ¿sabes qué? No me gustó. Trae esto y esto. Igual hasta a ellos les sirve. Ellos saben ya qué detalle trae. A lo mejor no lo habían checado, no sé. Pero bueno, te están dando la confianza de soltarte otro mueble que vais y lo checas. Sí, no, sí, carnal. Entonces no hay queja, no hay queja. Siempre se portaron al 100, bien a la línea. Así es. No hay queja contra ellos de nada, carnal. Ellos pues están... Es su chamba, carnal. Es su chamba, va. Es su chamba, o sea, ellos se traen muebles de ya. Si a ti te conviene y tú le metes otra lanita, este... Pues qué chido, ¿verdad? Ajá. Te estás ahorrando una feria porque si la camioneta estaría al 100 o la quieres al 100, pues ve a la agencia y no andes batallando, ¿verdad? Ahí puedes reclamarles lo que tú quieras. Pero aquí te están dando la oportunidad de que la revises con tu mecánico. Incluso tú cuando vayas a comprar, lo ideal es llevar al mecánico ahí, pero esta opción que nos están dando de llevar la camioneta directamente al taller, pues él tiene chance de subirla, checarla bien por abajo, tiene todas sus herramientas a la mano. Entonces así nos andamos batallando. Pero bueno, para que el video no se haga muy largo, vamos a cortar tantito y ahorita que ya estemos ahí en el taller, le sigo blogueando. Sobres. Un influyente, gordo. ¿Qué? Un influyente. Menudo que me compara Eri, es la mera verga. Si el de Silverado te creías bien chingón, ahora en esta. No me imaginas en esta. Bueno, vamos a ver. Eric, vas a salir. ¿Cómo andas, Eric? ¿Otra? Sí. ¿De los mismos, güey? Sí, de los mismos. Ah, pero ahora venimos documentando. Es mi compo Angelito. ¿Qué rollo? Mucho gusto, Eric. Pues igual, dale una checada, Eric. Ya le comenté a la raza que la otra venía media peloteada, va. Bien peloteada. No te pongas nervioso, Eric. Ah, ¿estás grabando? Estamos grabando. Ay, no, 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 no. ¿No te habías dado cuenta? No, güey. No, güey. Ya te voy a traer una paleta grandota, güey. No, me te mamaste, güey. Sí, este, ya les comenté que la otra otra vez venía mal, va. Venía mal y también allá se portaron la línea, no. No hay pedo, o sea, llévate la que te guste y pruébala. Se portaron chifo, o sea, eso venimos. Hazle. Ok. Acá, a ver qué dice el buen Eric. ¿Cómo la sientes esta? Esta la siento, o sea, escuchar feo, ¿ah? O sea, es que charmada, la siento bien. ¿Mejor que la otra o...? En los frenos todo eso viene bien. Ayer le sentí algún detalle, pero no sé si sea por lo mismo de la gasolina, que no creo, no sé. Este, pero cuando le venía dando, le aceleré, como que se medio amarró y lo así. ¿Qué modelo es? 2013. Un modelo más viejo que la otra. ¿Esta es mexicana, no? No, es igual, sí. Habla inglés. ¿Habla inglés? Speak English. Es, speak English. Pero bueno, pues déjame abajo porque le metas mano, miren. ¿Le damos la vuelta primero o le estás checando? Si quieres, checale primero con el aparatito y luego nos vamos a dar un rol. Arre, pues. Vamos a jugar con sufrimiento o sin sufrimiento. Con sufrimiento. Vamos, con sufrimiento, va, era. Oye, me estoy acostumbrando. Ay, gordito. Oyes, también vi una chava aquí, dice. Yo creo que vamos a tener que mandar ponerle aquí con Eric, compadre un muelle. En este, aquí en el asiento de este. También vi que hubo una chava, oyes. No, que Oscarito, que este no está gordito, eso ya es obesidad. Yo, nosotros lo sabemos. De veras, lo hubieras dicho, de veras. Para que vean que sí leemos los comentarios. O sea, nosotros lo sabemos, este, pero. Pues, este, pues, ¿qué te puedo decir? Por eso andamos buscando, ponemos gordito. Para que no se escuche tan feo y no nos tumbe el video así, YouTube o algo. Ajá. Pero ya sabemos, nos decimos gordito de cariño. Pero ya sabemos que es una marca ACME. O sea, ya sabemos que somos obesos de mierda. Pero no pasa nada, todo eso se va a arreglar en un día, vas a ver. Así es, gordito. Cuenta con eso, amiga. Estamos de independiente y vi que dijiste no hate. Y lo tomamos como no hate. Exactamente, en el, en el. En el radio, un cochinero. No, hombre, la otra, Erick. Es que la otra, yo me enamoré de la otra, cariño. La otra estaba más bonita. A mí también me gustaba más la otra, cariño. Pero, o sea, esta está muy bonita. Está como que más de señor, ¿no? Los interiores. La otra estaba más así, más deportiva, no sé. Sí, la otra le haría la puerta. Esta le haría, y la otra era FX2 o FX4. FX2. FX2 más deportiva. Sí, más deportiva. Esta. Aquella. Aquella. Sí, aquella. Aquella. Esta es como ya más de, no sé, más de don, de gringo jubilado, gordito. ¿Verdad? Es más de gringo jubilado. Sí, es rim 20, la otra eran 18, las llantas aquellas. Estas son 20. Estas está más, se ve bien, como quieras. ¿Aquí qué le vamos a hacer, Ericka? ¿Qué le vas a checar? Primeramente vamos a hacer una revisión, un scan, para ver cómo están todos los módulos. ¿Qué es lo que reportan? Ya ves que hayan ahí, confundiendo los focos. Aquí con esta madre se la apela, ¿verdad? Claro. Aquí, ahora sí te... O sea, te revela todo lo que se ve. Todo, aunque le hayan apagado focos y todo, aquí va a salir. Ok, perfecto. Sí, porque hay muchas veces que le apagan los focos, los testigos, ¿verdad? La de ayer, la de ayer así venía. Venía apagados los testigos. Venía apagado, ahorita ya te digo si ya está bien apagado, ¿verdad? No, esto es, bueno, no sé si esté uno. Hay que ver. Pero cuando le prendes, prende todo el tablero. Sí, no, aquí, güey, vamos a... Este chismea todo, güey, es la Chapoy de las camionetas. Ándale, no, esta está peor que la Chapoy, güey. Bueno, bueno, vamos a ver qué códigos arroja y ahorita le continuamos. No hay mucho bronca, al parecer. O sea, arrojó unos códigos de sensor de oxígeno. Sí, arrojó muchos códigos en motor de los sensores de oxígeno, pero el sensor de oxígeno tiene unas señales que son para que ayude a controlar la mezcla de inyección y otros códigos. El sensor de oxígeno te puede desplegar muchos códigos de falla. Entre ellos, los que te está dando son de precalentador. Muchas veces el precalentador es nomás para que el sensor de oxígeno llegue a calentarse más rápido y se ponga a trabajar más frente, güey. Oye, oye, despacio, cerebrito. Entonces, en cuestión de fallas no te hace fallas, nomás sí te hace que te prenda el foco del check engine. Pero en transmisión no trae códigos, en ABS no trae códigos como la otra. O sea, a lo mejor eso que sintió, Óscar, ¿podría ser algo del sensor de oxígeno o de como que sintió como un tiranchito o algo? Es que ese código de sensor de oxígeno no te hace falla, güey. Ah, ok, ok. ¿Qué fue lo que sentiste? Iba así, ya cuando estaba parado y de vuelta arranqué. Cuando arrancó, así como que se arranó, güey, le aceleré y como que... O sea, no... Le aceleraba y no... No respondía. No respondía y ya chingada. O sea, es como cuando se te va a quedar una troca sin gas, que se te va a... Así más o menos así. Que le aceleras y que ando en las últimas que ya no. ¿Y luego qué hiciste? Nada, de volar a ese reloj. O sea, fue un... Pinche nanosegundo, dos segundos, no sé. Aquí en la avenida esta, güey, Aztlán. Ya me metí para acá y que lo la troca bien. ¿Y apenas vienes con la camioneta? Es la primera vuelta que le da. No, ayer, desde ayer. ¿Y no falló? Pues nada más esa. Pero fíjate, ahí te va. Cuando voy con el chavo, le echamos gas y todo el pedo. Fui con él, todo bien. Cuando yo me la traigo, yo siento ese vergazo así igual. De primero. Y le marqué. Le dije, güey, esta madre como que se quiso pagar o no sé. Y con la chinga neta. Pero no traía nada de gasolina. Y le echó 300 y no marcó nada. O sea, como que ya se iba marcando que le faltaba. Ya llegué yo y le echó otros 500. Y este... Ya, no me hizo esa falla en todo el día, güey. Y anduve en vueltas y en la noche otra vez me volví a marcar y le dije... O sea, me volví a hacer la falla. ¿Fallías gasolina? Y ya traía poca. Entonces fui a echarle y no había... Me lo hizo en vuelta. Me lo hizo en vuelta. Lo que pasa es que estos tanques de gasolina son enormes, güey. Están bien grandes. Si tú tienes 100 pesos de gasolina, güey. No, pues no. O sea, no, el pinche charquito, güey. Pinche bomba. A veces para que esas camionetas funcionen mínimo, así con la reserva, es mínimo un cuarto de gasolina, güey. Ajá. Mínimo. ¿No traías un cuarto de gasolina? No, no, no. Y te digo, ayer que la sentí cuando me la azotó el vato. Dijo, llévate la prueba, güey. Entonces yo dije, achinga, se siente rara. Pero ¿por qué? Era porque la trocan. Me dije, nomás es la gasolina. Me la seguía marcando ahí. Fui y le eché el quiñón y ya en todo el día no la sentí esa mamada, ¿verdad? Pero ya hasta en la noche, otra vez que ya había dado vueltas, ya fue cuando otra vez se me lo iba a sentir. Porque códigos de falla referente a lo que tú me estás platicando, güey. No trae. No hay. No hay. Yo creo que fue la gasolina, güey. Que nada, con poquita gasolina. Sí, sí, sí. Ya hace esa falla, güey. En vueltas, pan de tiempo. No quiero tener una troca. Una pinche troca. Una tabú de muertos ese tanque, güey. O sea, sí, güey. Una tabú de muertos. Sí, güey. Está bien grandote. Tiene almas en pena y todo. Ese pinche tanque, güey. Y había un vacío, güey. Llenen los fulos. No, acaba de mencionar que no le puedo llenar, compadre. Pues, porque, pues... ¿Qué tiene, gorda? Pues si no vas a traer dos días, güey. Que traerla llena. No, güey. La furgamos de rato. O sea, la echamos a la mía. Entonces, este... Ya traen la... Necesitamos que llenen la hielera atrás, güey. Y llegamos a la presa, güey. A calarla. Tiri, tiri, tiri. No se clave como la otra, güey. Sí, güey. Ya me extrañaba, Eric. No, no, es que no fueras buen mecánico. Es más, no sé por qué no suele irse cuando te caten la mano, carnal. Te la dejo ahí, güey. Ey, carnal. Más o menos, o sea, si la raza que nos está viendo quieren venir a checar una troca aquí contigo, ¿cuánto es más o menos el presupuesto por hacer un chequeo si van a comprar un carro y lo quieren venir a checar contigo? Son mil pesos. Mil pesos. Mil pesos. Es escaneo. Es escaneo, la revisión visual, se levanta la camioneta, se revisan cómo está la suspensión, cómo están todos los puntos, las bandas, las poleas. Eh, chequeo general. Es un chequeo general, que no esté chocada. ¿Podrías solo acompañar a la persona o tienen que traértelo aquí a este taller? Es muy difícil, lo que pasa es que yo no me puedo llevar el gato, la rampa, güey, la herramienta que yo, como cuando vienen ustedes aquí conmigo y yo te la checo aquí de todo, güey. Sí, porque fue lo que me dijo mi compa. Yo voy a domicilio, estoy limitado, nomás me llevo el escáner y... No tienes todas las herramientas a la mano. Y la verdad, no te la checo igual afuera que aquí. Claro. ¿Verdad? No es de que no quieras, sino, pues aquí es la comodidad de tener toda la mano y todo lo que quieres mover o checar. Así es. Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y en dónde estás ubicado para que sepa la banda o si tienen algún lugar donde buscarte o llamarte? Es la colonia de Flutarco y Lías Calles. La calle es Ejército Nacional 7408. Aquí en la colonia de Flutarco y Lías Calles. El teléfono es el 8180-644083. 644083, perfecto. 8180-644083. ¿Es para los mudos, güey? A los mudos. A los gordos, güey. A los gordos. Bien recomendado, Razaquillo. Yo siempre vengo con mis carros, mis trocas, no tengo carros. Bien recomendado al 100, a Chile. Bueno, mandita, vamos a entonces darle un volteón y ahorita rápido y furioso. Arre. Ya había cortado, pero va a haber sufrimiento, entonces, déjame, eso tiene que ir documentado. El dolor vende. El dolor vende, güey. Te metiste como cuchillo en mantequilla, ¿eh? No, tío, que ya estoy practicando. No, ya la traes bien dominada, gordo. Lo más era de perderle el miedo. Hasta te desflaco, güey. Pues, como no, güey, voy casi en la caja, güey. Ya, de este sí prende el ABS, el brake. Sí, prende todo. En la otra no prendía. Prende los de tracción. ¿Curó la puerta? Le fundieron todos los focos. Entonces, vamos. Si quieres, avéntate para adelante, si alcanzas ahí bien, Erick. Sí, es una camo, Erick. Te lo pude notar. Aguas, aguas, atrás. Sí. El niño. Trae camarita de reversa, gordo. Está más grande la pantalla. Sí, ya está oxy, gordo. Ah, qué chuleta. No, es que la lariatra te dijo que es más equipada, carajo. Libre, vámonos. Sí, la lariatra es más... Aguas, más lujo que el... ¿Qué onda, padrino? Vamos a ver el botón, hermano. Salud. Pues ir hasta ahorita, todo va bien, carna. ¿Qué le van a hacer ahorita, gordito, entonces? Un chequeo por abajo, carna. ¿La van a levantar? Ahí. Ojalá y venga todo bien, gordito, porque pinta muy bonito la camioneta, trae muy buen torque, todo. Se sintió muy chido, la neta. F-150. Dicen que las de los gordos, sí leíste en los comentarios que nos decían, las de ustedes son las 250, son las que sí son más cómodas. ¿Cuáles son las 250? O sea, una F-250. Pero nunca he visto yo una. Y son las que ya traen como que más así, que traen... ¿Cómo te diré? Pues más así, tipo camioncito, ¿verdad? O sea, ya los frentes más toscos. Vamos a ver qué onda van, vamos a ver qué nos dicen. Ahorita ya tienen aquel cofrecín levantado. Y ojalá y todo pinte para bien. Yo, si Dios quiere, en unos dos meses o tres, no sé, no traigo mucha prisa, pero si ya quiero cambiar de vehículo, ya tengo como siete años con el mismo, ya me lo merezco. Ah, es que me dio risa también otro comentario que leí que decía, Ja, 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 al superfresita de Ángel no le autorizaron el crédito. Sí lo vi. ¿Pedí crédito yo acaso? No, fui yo. Por este guacho, ¿cuánto me cobras, compadre en chequeo? Sí, cuento bien, chavadre. Así es diriente este objeto siempre. Se me anda calentando, güey. Está como la voy a decir, ya ves que la otra también venía bien peloteada aquí. No, no, nada que ver. Neta. Se ve mejor, güey. La otra. Bueno, la otra aquí, estaba golpeando todo esto, güey. Y hasta el amortiguador lo traías flojo, güey. Esta. Ese fue donde se subió. Sí le dan sus chuleadas y todo para que la veas. Claro. Y es limpiacito, pero... Ahorita vamos a ver por abajo como se ve, que no tenga golpes, no tira aceite. Tira más aceite este. Bien tira aceite, mi compadre. ¿Verdad? Es como que era un buen de peso, güey. Ay, no. Estaba no la pago, Erick. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo andas, compadre? Oye, carnal, no has hablado con Oscar, güey. Eh, lo he estado, lo he estado buscando, carnal, pero no, no, no sé, güey, no, no sé nada de él. Y ahorita fui a su casa, no veo ni muebles, no veo ni hieleras de ahí de los depósitos, ni nada. No sé si tú sepas algo de él. Vamos a ver qué caro fue, a ver si nos responde rápido. Mira, ya lo leyó, ya lo leyó, ya lo leyó. Sí, es que en eso está, nomás. Pues sí, pues, traes una feria. Esta no está golpeada, güey. Trae nomás las rótulas de abajo con un poco de fuego. Y los muelles con un poquito de fuego en la parte de la trasera. Pero como desgaste normal, ¿no? Digo, es 2003, güey. Está bien. Digo, son cosas que las comentas al rato a ver qué tanto le puede bajar. ¿Bajar o...? ¿Hugas no las? No tiene ni jugas de aceite, güey. No, también. Ya respondió, güey, ya respondió. A ver, ahí te lo ponemos aquí. Hace rato hablé con él, güey. Hablé así como... Una hora con él. Veo que le estaba esperando. Pegar la troca al taller, güey, a checarme el cabecón, no sé qué pedo, güey. Sí se me hace muy raro, carnal, porque... O sea, siempre está ahí o alguien de su casa, pero ahorita... Así como abandonado, todo el rollo, güey, no sé. Ya me está dando pendiente. Este, güey. Le está haciendo una broma al rato de la troca que dice que me fui de ganes. ¿Qué te estoy diciendo? Es que el vato no va a meter marca y marca. ¿Qué onda, güey? ¿Ya viste qué? No trae catalizadores. ¿Y? Se los quitaron, güey. Sí, puede ser. Se los quitan porque están muy caros y... Por eso nos marcan los sensores de oxígeno. Pero no afecta a nada, no, sí. ¿Hay un reemplazo de catalizador? No había escuchado. Habría que ver, güey, porque unos no sirven. Ok. Los restos son chinos a veces y... Y vienen muy corrientes. O sea, si se los pones y te siguen marcando el código. Ok. O de tal, el pedo, o el... No sé que no hay... La reivindición, ¿no? No sé, no sé, no es pronto. Pero bueno, como quiera mencionas, la rótula. Güey, pues yo acabo de hablar con él hace una hora. Hace una horita exactamente hablé con él. Él te estaba esperando a ti. Que iba a ir con el mecánico. Te creas, güey. No, te creas. Aquí estamos checando lo que me... Estamos checando aquí la troca con el mecánico. No, aquí anda, aquí anda. Aquí anda, compadre. Hace que la hembre. No, ahorita, ahorita. Ahorita te hablamos, compadre. Estamos aquí checando lo de la troca. Y ahorita te hablamos. Es una bromilla para el video. Manda saludos para Marrablogs. Manda saludos para Marrablogs. Es una pequeña bromita. ¿No quieres poner en el grupo, güey? ¿Estás? Sí. Sí, ya pasa. Mira, ya pasa mi compadre. Nada, nada. Está bien mamado. Está bien mamado. Todos los días levantando fierro, compadre. No, bien mamado, pero de allá. De la de atrás, compadre. Bueno, vamos a... Entonces, carnal, Eric, el diagnóstico o la recomendación es sí o no. Sí, la camioneta realmente está en muy buen estado. Tiene sus detalles como cualquier otra camioneta que todo es 2013, es su uso normal. Rátula, un poquito de fuego en los bueyes. La veo muy cuidada. Está chida, ¿no? Yo también. No, hay detallitos que igual nomás me hace... Y detallones. Sí. ¿Qué son los que más te gusten, güey? Pues, este es un... Aprobado por... Cartronic. Aprobado por Cartronic, güey. Traigan sus carros aquí para que se los chequen, no les piquen los ojos a donde vayan a comprarlos. Y con mi compadre, Eric, la neta, me está gustando mucho el servicio. Yo voy a traer ya mis carros aquí. Me cambio de taller. Sí, vale la pena darle una revisada general a un vehículo que vas a comprar porque a veces te... Es que, mira, ¿sabes qué? Hace poquito pasó aquí en Monterrey, que no voy a decir marcas de nada porque no es mi pedo, ¿ah? Pero una chava hace poquito subió, hace dos días subió este... Ah, sí, bien, la madre. Aquí les ponemos un pedacito. ¿Praste un vehículo? ¿Lo revisó tu mecánico? Sí. ¿Revisaste tu contrato? Ajá, y tú tienes los papeles. ¿Por qué no quieres sacar los papeles? ¿Por qué no me has pagado? Me está... No lo necesito. Tengo muchos. Venga tu abogado. Te lo digo en frente de tu entivo. ¿Por qué no quieres? La Roca fue a comprar una troca y al poquito tiempo se le chingó la transmisión, güey. Y el vato, pues, ¿cómo le va a regresar? Que el vato, pues, ven en pagos también, enganche, güey, con enganche. Y el vato dijo, no, yo no, o sea, no hay garantía. Le decía, dame mi garantía, pero que no hay garantía, tú sabes que no hay garantía en este pedo, güey. Sí, que era un lote y estaban bien enojados, güey. Sí, y se hizo un pedo, se hizo un pedo machín. Pero, pues, por eso uno mismo tiene que... Prevenir, güey, hacer chequeos. Sí, muchas veces, digo, la pueden checar y todo. Y en ese momento está jalando muy bien y en un mes, oye, tocó la de malas y se daña algo, güey. Pero hay veces que se las venden ya con truqueadas y tableros, todos los copos fundidos y ni se dan cuenta. Y nomás le dan la vuelta, no, jala bien y no saben en lo que se meten, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí vale la pena mejor darle una buena revisión antes de meterse en una comp. Y más cuando es una camioneta, pues, que no vale 50 mil pesos. ¡Ah, güey! Gordito, entonces, ¿qué procede? ¿Plaquearla? No, pues, vamos a pensarlo todavía. Ah, ¿todavía lo estás pensando? Sí, todavía lo estoy pensando. Yo creo que ponerle unas hieleras atrás, güey, cada contrapeso. Sí, ya colé. Tú, un lado, el otro, el otro y la hielera atrás. Es serio, no venden que hay que estar ranchero, güey. Bueno, pues, está bueno. Vamos a cortar un poquito, blando, que el video no se haga tan largo. Ahora sí hay agua, güey. Ahora sí hay agua, güey. Aquí aprovechar, güey. Ya cambio allí, 4x2. Entonces, eso es normal A veces que se ve con... Eso no hay que quedar Y no le afecta eso en todo lo demás En funcionamiento no Cuando vayas a usar el 4x4 Si ya es que lo ocupas No, pues mejor no Neutral A ver si No, eso es lo de malas y vuelve a... Neutral Neutral, todo tiene que ser neutral Sí Los cambios Tenemos 5 Y esperamos aquí Este es el ruido que se le está escuchando Madre Están checando banda del 4x4 Y al parecer está haciendo esos ruidos O sea, ahí está, ya otra vez normal Ahí está, a lo mejor hay un problema Pero... Pero... Ahí... Ajá Sí, 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 pues aquí no se usa tanto, ¿verdad? La negra que te llevaste La negra que te llevaste Hacía lo mismo Ajá Para que le des precios Ok Yo sé, yo eso sí te puedo decir De ir a ver con este vato Yo le digo, oye, yo estaba diciendo Si ya está Te voy a mandar un camarada Para que le des precios Y que nomás te le haga cambio de aceite O sea, como un tipo... Como un tipo... Afinación Ajá Men, eso nomás es cambio de aceite Y la chingada Engrasar y ya es todo, güey Bueno, pero entonces... ¿Qué onda? Pues qué onda, pues tú dime Pues, o sea, aparte de eso traí... Pues los detalles de la... ¿Qué es lo que me dijiste de la alarma? ¿O qué es lo que le falla? Que no la puedo cerrar El control, el control Le hacen ahí pedo Eso lo mandamos aquí arreglado Eso tiene peso, güey Este... No tiene peso Le está... Digo, la placa ya la voy a poner también No hay falla Ajá También le está el... Este... El control, el mando de los... Retrovisores Que no se mueven O sea, nada más se mueve Para un cierto lado Creo que para arriba Y para la derecha No jala para abajo Ni para la izquierda Ay, güey Traí... Eso si puedo cambiarlo De uno a otro Te lo cambio Eso no hay pedo Ok Eso si puedo cambiarlo O sea, si se cambian esas madres Yo te lo cambio Eso no hay problema Ok Lo de la alarma Te digo, o sea Son 500 pesos, güey O sea, no es nada mayoritario, güey Ajá El camarada Se la llevamos Y ahí está Sobre Lo de las placas Pues no hay pedo Yo las voy a pagar Ok Yo la verdad, compadre No soy... Yo nunca pago placas Siempre las paga el cliente Ajá Pero, o sea, yo como te digo O sea, no hay pedo Yo las pongo Para que nos hagas acá No, o sea Vamos a ponernos guapos, compadre Yo te puedo hacer Hasta un pinche TikTok Te puedo dar Yo me puedo portar Y darte lo mejor también de mí Nomás vamos a ponernos guapos los dos No, yo también O sea, lo que tú me digas, güey Lo que yo pueda Yo te lo hago, güey Lo que esté en mis manos Tú sabes que De eso se trata, güey De hacer accesibles, güey Ok Y luego ya ¿Cuánto es lo menos Que acá, compadre? Que me bajes, compadre Para meterle mano A eso que le falta Nomás las rótulas Y los muelles Y ese mamá Del código de inyección Ya lo demás no hay pedo Yo me lo viento Ya nomás con que También la alarma Que te la caja Pues así está, viejo Tú, güey Unos cuatro pesos Es que en serio En serio, compadre Te lo juro que Esas madres Yo así, así, así Y de contradito La vendo Tres ochenta Tres ochenta Mira, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame un poquito, compadre ¿Qué, gordo? Ese señor aquí en la Plutal Que es conocido como la comadre ¿Ese señor? Ese señor que está ahí comprando ¿El del carro? Sí, el del carro ¿Y luego? Pero siempre llega y pita Para que le saquen su caguama No mames ¿Y por qué no se baja, güey? Pita bien merguero Mira, mira Pe, 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 pe Pues es cliente Es un cliente machín Pero ¿por qué no se baja Como todos los No, no sé, caro No, no sé Es influyente No No Es cliente Es de que mi jefa Atendía el negocio Es muy bomba No sé si tenga algún detalle No sé Yo lo conozco Yo lo conocí Caminando y todo Pues ya tiene mucho Que llega y pita así Y todo el pedo Y te da risa Me da risa, güey Porque los trabajadores Mira Los trabajadores salen Y lo atienden Y no le hacen pedo, güey Le llevan su caguama Y yo me les hablo Y me hacen su pinche cara Pero a él sí Ah, pues es cliente, güey Tú eres el patrón Sí, yo sé Sí, y me da risa Porque Pues también una vez A mí me la quiso hacer No, no, tú crees Y le hiciste que se bajara Güey, güey Güey, güey No, nomás yo no fui Ahí ya le entregaron Su merca, era Sí Engache con chumenga Pues sí, pues es que sí Si hay alguien más flaco Que lo pueda hacer Sí, güey O más joven Pero bueno Sorry Bueno, compadre Este, perdón Este Corta la llamada Oigo, aquí les da A buen precio Mira Mi raza Pues ya ahorita Después vemos lo de la troca Andamos checando Ahorita mi compadre Ocupaba sacarse punta Y venimos con el buen Fermín El Luis Fermín Barber Shop Vamos, Rana ¿Eh? Ah, me estás grabando Mi sufrimiento Pero ni tengo prendido Sí Ah, sí lo tengo prendido Sí, venimos acá Con mi compadre Fermín Barber Shop Porque nos han hablado Muchas barberías Que vayamos Y que acá Pero no queda nada concreto Es que venimos a lo de barrio Donde me la dejan perra Ah, huevo La barba Porque el pelo no ¿Qué te iba a decir, gordito? Mientras mi compadre Anda en sus cinco sentidos Lo que ando es en mis jugos, gordo Te voy a decir por qué Hoy Me tocó ir a grabarte Me andaba desaguando, banda Es algo que no saben Mira Ahí está el dolor Que vende Pa' que buffen, panzonas Pero mira Les voy a platicar lo que me pasó Pa' que los expertos ahí Me digan qué rollo Los expertos en los comentarios Se me reventó una varis, güey No, no se me reventó Trae una venita Que es una varis Pero yo De curioso Le pellizqué Y dije ¿Qué puede pasar? Y no pasó nada Cuando me la quité Pero el otro día Me había tomado una aspirina Y luego Estaba en el baño Y me quité la cascarita Que se me había hecho Y donde me quito la cascarita Pues como que la sangre Estaba muy delgada Y que me empiezo a desaguar Y que se empieza a salir toda la sangre Parecía fuente, ¿verdad? Parecía fuente Entonces ahorita por protección Ando vendado Ya fui a consultar Y pues me voy a operar De las varises Tengo como Varias venitas en las piernas Y me tienen Que es láser Pero me tienen que meter No sé qué madre Por el tobillo Y pues bueno Ni modo O sea Pues son cosas de gordos Vas a estar bien, carna A mí la Cómo le salía la fuente Si el chorrito Me la estaba curando Les quisiera poner el video Pero no se puede Es muy gráfico No se puede Es mucha sangre O sea Era un hilito de sangre Pero lo peligroso Es que Si esa cascarita Se me hubiera caído sola En la noche, gordo Me dicen En unos minutos Te desangras Y como no duele Ahí quedas, carna O sea Te desangras de inmediato O sea Lo bueno que te diste Te cuenta Que yo me quité La cascarita por curioso Y que no se me cayó solo O sea Si dormido Te desangras de la verga Sí Y no me doy cuenta Y luego está todavía Uno manchado de sangre Y van a pensar Que tu esposa te asesinó Sí, carna Algo, vean Ay, güey Ay, es pan Tengo un chingo de hambre Gordo, neta No he comido nada Es pan, pero Tengo que andar En mis jugos Porque no me he bañado El día de hoy Me levanté Anduve grabando Para Big Fashion Y cuando me levanté Andaba Estaba ocupado el baño Sí, carnal Sí Pan Oye, que me levanto Y que estaba ocupado el baño Pues me tuve que ir a grabar así Y luego ya Anduve haciendo unas vueltas De ahí De unas calcas Y luego ya me vine a grabar contigo Y ando Esta se debería llamar Smoke Barbershop Va Smoke Barbershop Smoke Barbershop ¿Dónde, carnal? La que caiga, carnal Dona Si tienen donas, mejor Mi compadre Fermín Es bien atento Es bien atento Es bien atento Es bien atento Podrá estar acá Muy bien de su local Y todo lo que mucha gente dice Pero te atiende Porque dice Que de pinche Barber Nada No importa No Muchos van a Barber Así que también Lujosas Es la atención Que te dan Que te brindan Y eso es lo que se valora Mi compadre Y desde antes De que A Chile Que andéramos grabando Y todo eso Oye, me refiero yo Que lo conozco Desde siempre Mi compadre Siempre ha sido una chulada Siempre vienes Y La última vez Que me cortó el pelo Te ofrece una pinche agüita Una coca O sea, lo que te atiende bien Le dije Oye, carnal Quiero arreglarme la barba Pero ocupa una maquinita Esa como la que tú tienes Ten Te la regalo No, carnal O sea, nomás quiero saber No O sea, la neta Sigue bien amable Mi compadre Mira Ya llegó el panecito Vente, gordo No, bebé Vamos a escoger Voy a marcar la casa ahorita Ah, bueno Deja grabar unos panecitos Nomás apaga Tu micro Qué rico, qué rico Qué rayo Ah, sí Sobre los panecitos ¿De cuál es tuve, carnal? Mi jefe Panchas Manitas Ligotes Semita rellena Y semita normal ¿Y estos bigotitos? ¿Cuánto? No, pues un bigotito ¿Ustedes de cuál le quieren, carnal? Claro, no Bigotito ¿Qué le gustará a mi baby face? ¿Qué le gustará? Otro bigotito ¿Qué más? ¿Qué recomiendo? Pues uno de cada uno, va Sí, para andar batallando Uno de cada uno Sí, por favor Acabo acá Mi compadre Barney Barbershop Paga Me pedo Seis, jefe Por favor Ahorita Ahorita me lo cobras junto con el corte, carnal Por favor Buenas tardes No, hombre, ¿cómo crees? Bueno, pues bueno Voy a cortar porque ya me ando haciendo garras yo solo aquí Problema de gordos igual Mira nada más Listo para el baile el muñeco Ya me dejaron bien acicalado Pelito de... Pues ya nada más me hicieron ruido Acá arriba ya nada más me hicieron ruido, banda Pero acá ya me acomodaron la barbita Una delineadilla Algo bien Algo bien Carnalito Cuídense mucho Carnal Chingo de gracias Cuídense Icar Carnal, siempre un placer, carnal Muchas gracias por atendernos Siempre Como Más de lo que merezco, carnal La neta Gracias Neta Muchas gracias por todo Te amo, carnal Dame un beso Bueno, dígale Oscar Así no ¿Quieres darle un beso a Oscar? Hacelo, carnal Vámonos Vámonos Ya está, nos vemos Ay, me acabo de abrir la pinche Varys otra vez Pues listo, bendita Ya salimos aquí de cortarnos el pelo Este, ya se nos hizo de noche aquí Pero Vamos a A ver que cenamos o algo Porque la neta ya he tenido mucha hambre Hoy teníamos el evento de De John Milton Pero pues ya no pudimos ir, banda Se nos complicó Y Pues valió queso Entonces Pues vamos a ver qué ¿Qué hubo teníamos? Una buena cena, algo bien Algo bien Algo bélico Vámonos Ya descubrimos cómo prender los focos de adentro No sabíamos cómo Es dejándolo aplastado Algo bélico El dolor Aparte está más flaco que yo Tienes que ir Pues el dolor vende Bueno Vamos a que te pidan fotos Ándale 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 media hora de tacos nomás. Pues algo suave. Te voy a comprar una esponja. ¿O qué quieres? Vamos a hacer unos taquitos. Ahorita regresamos, anda. Ahorita para que vaya este güey hay que regrese con los tacos. Última parada, gordito. ¿Qué tal el día? Al 100. Un poco estresante, pero todo al 100. Todo al 100. Pues ya anduvimos ahí calando la troca. Le estuvimos dando varias vueltas y... Yo creo que me voy a esperar. Me voy a esperar porque sí traíse un detallito. Sí, está presentando una falla ahí medio extraña que el mecánico no la... Ya sabes que cuando tú llevas un carro al mecánico siempre te hace la falla pero le llevas al mecánico y se le quita. Se comporta. Se comporta a la altura. Entonces fue algo de lo que nos pasó ahorita. Anduvimos dando la vuelta. Oscar ya me había dicho que le había hecho esa falla cuando él la traía. Pensamos que era gasolina. Le echó gasolina. Le volvió a presentar la falla. La anduve moviendo yo y no me presentó. Y ahorita ya en la última vuelta ¡Pum! Que me la hace. Entonces sí se siente extraño la verdad. Creemos que pues era una falla por ahí del largo del 4x4. No sabemos. No somos mecánicos pero no nos gustó mucho esa falla. Más que nada porque pues es una buena es una buena lana y la que vas a... O sea ya juntándola desde hace mucho tiempo y con esfuerzo para soltarla hacia el chingazo pues es una decisión difícil. Exactamente. Entonces prefiero aguantarme esperarme sirve que pues ahí le echo más a la alcancía. Pues sí. Ándale. Como quiera sigo buscando estos días y ahí van a estar. Ustedes van a andar con nosotros. Exactamente. Déjenos aquí los comentarios la gente que es de aquí de Monterrey. Ya se convirtió sin querer en una miniserie buscando trocas para gordos. Este no es fácil no es una decisión fácil o sea una que esté buena del motor y que esté buena de la cabina y del asiento. Esa es otra. Y que esté al alcance. Ajá. Pero acuérdate gordo que las penas con pan son buenas. Ah güey. Entonces pues bandita llegamos por una echamos una paradita técnica Las penas con pan son buenas. Gordito no sáquenle el chamoco mira fuimos ahí a unos taquitos que están bien baratos. No son los palomos ¿verdad gordito? ¿Por qué se ven así? Están cariñosos. Porque traen quesito güey. Eso que se ve así es queso gratinado abajo está la carnita pedimos unas ordencitas o sea vienen vienen pa' chava güey esto es un taco mira ahí te va ábrele ahí déjame el cuido para que le vean las naces. O sea esto es un taco todo eso estoy salivando esto es un taco mira está bien caliente mira enseña la tortilla uy güey está bien caliente güey no manches a ver pero neta que estos tacos güey son de lo mejor güey el chile o la netflix que si la neta la neta la neta rocaleta del planeta acá están una gringa que viene siendo tortilla queso y carne de tipo el pastor que es carne de trompo y pedí extra una orden de cebollita con papas de galeana te entregan una pero pues nunca es suficiente entonces pedí una ordencita extra nada más como se lo prepara el baby tenia un compa yo que cuando yo trabajaba de taquero de hamburguesero pero al lado estaba también venían tacos vendías una y te comías una le daban la orden a que 30 pesos 35 en aquel entonces pues y el compa bien acá bien vivillo pedía una vasillita de pura de pura cilantro con cebolla se lo empachaba el puto bien machín de pura cebolla wey era un taco de cebolla o que o sea pues venía con carnita de trompo pero o sea normal pues a 30 pesos y la empachaba para engañar la tripa no me la verga si dice no pues pues quitando 35 bolas y para llenar yo no mames échale gordito uy que rico se ve bien bueno carnal pues bueno yo creo que de aquí que abra el mío me voy a tardar mucho si es que te voy a quitar un mordidor ay mero que no ay mero que no otro rollo está bien rico bandita pues yo creo que vamos a cortar hasta aquí el video se me hace que ya se hizo un poco largo así es pero comentenos la gente que es de aquí de Monterrey ve échate la vuelta ya y la de todo ese pedo los consejos que nos están dando están bien chidos esos que son fuera del hate de que pinches marranos ocupan un 2-5 esos no los leemos los que leemos todos los de gordito checala aquí checala allá ponte vivo aquí y acá muchas gracias a toda la banda que comenta un buen pedo la neta los queremos mucho y pues bueno por mi parte es todo bandita no se olviden de suscribirse activar la campanita compartir dar like y todo el rollo los quiero y nos vemos en el próximo capítulo buscando trocas para gordo no se olviden de suscribirse